Te presentamos el curso Ingreso de Niños, Niñas y Adolescentes a Programas Mejor Niñez y CENAME, Estrategias y Procedimientos Facilitadores, impartido por la psicóloga Stephanie Vicencio, quien tiene una pregunta para ti. ¿Te has preguntado qué pasa luego de que tú pones una denuncia por alguna situación posiblemente vulneratoria de derechos? Bueno, en este curso vamos a ahondar en cuáles son los programas que componen el servicio de Mejor Niñez y CENAME, quiénes son los profesionales que trabajan ahí, cuáles son los planes de intervención con los cuales se trabaja con cada niño o niña adolescente, durante qué tiempos y cuál es el resultado final de toda la intervención que cada uno de los programas va a tener y cómo es que el caso va a concluir en Tribunal de Familia. Así que si alguna vez te has preguntado qué pasa luego de que tú pones la denuncia, este curso es para ti.